Bueno, este tema es de la Orquesta Mayor, esperemos que les guste. Un bonito mensaje. Un instante cruz, cuando el mundo puso en mí, muchas pruebas que al final no resistí. Desde ahí, que este amor no descubrí, y pensarte nunca me miré así, con la muerte abajo para amor a ti. Tú, mi niña, no fumaste mi vida, vine dos millas días por ti. Tú, mi niña, mi chiquita adorada, me dormeco no hay nada por ti. No sé cómo fue, esto es más que raro en mí, fue un momento aquel cuando ya no resistí. Y viento, no me canta que reclama en mí. Un instante cruel, cuando el mundo puso en mí, muchas pruebas que al final no resistí. Y caí, que este amor no descubrí, y pensarte nunca me miré así, con la muerte abajo para amor a ti. Tú, mi niña, no harás de mi vida, dos millas días por ti. Tú, mi niña, mi chiquita adorada, me dormeco no hay nada por ti. Tú, mi niña, mamá, madre, sí. Tu, mi niña, almonereco no hay nada por ti. Tú, mi niña, almonna me pillaré startups a mí, cómo yo te quito, tú, no sé cómo eres vivir. Tú, mi niña, 팔, no zwarás de mi vida, el hombre es algo, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!